Smoothie de cacao y moras. Vegetariano, libre de gluten, libre de lácteos. Satisfaga su gusto dulce con este saludable y delicioso smoothie de chocolate y moras. Un antojo que no le causará culpabilidad y le hará sentirse bien consigo mismo. Las moras tienen un alto contenido de vitamina C y antioxidantes. El aguacate está lleno de grasas saludables. Los dátiles son una maravillosa alternativa natural para sustituir el azúcar. La mantequilla de almendra agrega un poco de proteína y el cacao crudo y vegano en polvo tiene un alto contenido de magnesio, hierro y flavonoides. Agregue una cucharada de proteína en polvo para preparar una bebida que lo ayude a recuperarse después del ejercicio. Rinde dos porciones. Ingredientes. 200 gramos de moras mixtas, congeladas o frescas. Medio aguacate sin piel ni hueso. 5 dátiles mejor sin hueso. Una cucharada de mantequilla de almendra. Una cucharada de cacao crudo y vegano en polvo. 300 ml de leche de coco o leche de almendra. Cubos de hielo opcional. 1. Coloque las moras mixtas, aguacate, dátiles, mantequilla de almendra, cacao en polvo y leche de almendra o coco en una licuadora y licúe hasta que la mezcla esté tersa y sedosa. 2. Vierta sobre dos vasos y sirva. Agregue algunos cubos de hielo para obtener un smoothie más frío. Si usted utilizó moras frescas en vez de congeladas. 3. Vierta sobre dos vasos y sirva.